Hola, mi nombre es John Jairo Piñeros, soy estudiante de la maestría en tecnología educativa y vengo a presentarles mi proyecto de intervención, el cual es la implementación de una aplicación móvil para afianzar la estrategia didáctica de habla invertida en el curso de instrumentación industrial. Este proyecto de implementación fue desarrollado para la empresa Educatia SAS, la cual se dedica a dictar cursos virtuales. Entonces, específicamente nos vamos a ocupar del curso de instrumentación industrial, el cual está enfocado a la medición de variables como temperatura, nivel, presión, caudal o todas las variables físicas presentes en los diferentes entornos industriales. Esta empresa, o en estos cursos, utilizan como material de apoyo videos, documentos y una plataforma LMS en la web para impartir sus cursos. También esto lo mezcla o lo utiliza, lo complementa con el aprendizaje basado en problemas. Y este aprendizaje basado en problemas lleva a la práctica la teoría que se ve en el entorno virtual. Entonces, esto con el objetivo que el estudiante, o esto tiene un objetivo que es el aprendizaje del estudiante. Así está planteado la educación o los cursos virtuales que ofrece la empresa Educatia SAS. Además, el estudiante debe observar previamente los documentos, entonces, para poder acceder ya a la plataforma LMS o a los problemas planteados aquí en ABP. Y todo esto lo hace con el apoyo de la estrategia didáctica Aula Invertida. En Aula Invertida, el estudiante debe observar, previo a la sesión de formación o a la sesión de prácticas, debe observar unos videos o realizar la lectura de unos documentos para lograr afianzar el conocimiento y desarrollar ejercicios prácticos en este punto. Así está planeado en Aula Invertida. Sin embargo, en esta estrategia y en lo que revisamos nosotros en nuestro proyecto de intervención, encontramos algunos problemas. Dentro de los problemas, en nuestro diagnóstico, el principal problema es el tiempo para observar los videos. Entonces, aquí encontramos que un problema era el tiempo para que pudieran observar los videos debido a su entorno laboral. Teniendo en cuenta que en su entorno laboral tienen también restricciones, fue otro problema. Para acceder a páginas como YouTube o al mismo LMS. Estas restricciones no le permiten al estudiante poder realizar el proceso para antes de la formación poder acceder a toda la formación basada en problemas y poder cumplir con lo que llamamos nosotros Aula Invertida. También encontramos otro problema y es que en el sector industrial, en algunas ocasiones, están en campo. Eso se llama estar en áreas en las cuales la conectividad esperada realmente es muy baja. Es decir, no tienen acceso al material. Y al no tener acceso al material, tampoco van a tener acceso a la información o a todo el LMS. Entonces, también se generaba un problema para el aprendizaje. Al final, cuando ellos retornaban, estaban muy atrasados en el tema y perdían tiempo valioso. Estos fueron los principales problemas que se encontraron para la implementación o para esta estrategia. Ese fue, digamos, la base de nuestro trabajo. Se realizó para esto un diagnóstico para atender esta situación y para evidenciar cuál era la situación actual para poder determinar mediante este diagnóstico cuál era la incidencia junto con otros problemas. Este es un resumen de los problemas, digamos, más importantes. Y en este diagnóstico se puede evidenciar. El 67, ¿qué buscábamos encontrar? Si la población o los estudiantes eran capaces de, digamos, revisar el material online. Digamos que tuvieran el manejo tecnológico. Y encontramos que el 69% de los estudiantes mantiene actualizado. Es decir, tienen contacto con tecnología que les permite manejar un dispositivo móvil, manejar una página web, ingresar a internet. El 80% maneja herramientas informáticas. Y el 70%, aquí es donde viene la base de nuestro diagnóstico, tiene restricciones en su conectividad. Es decir, en el acceso a internet. Y el 96% sí tiene acceso, pero le gustaría que alguna aplicación en sus tiempos libres o algo le informara o le pudiera alertar que debe acceder a un material o que está disponible con material. Es decir, les gustaría tener una alarma que les informara que el sistema o que ya está disponible un material para observar. Sin embargo, pues tenemos en cuenta que hay una restricción de acceso a la información, que hay una restricción de acceso a la conectividad y una restricción en tiempo. Con base en este diagnóstico y con base en estos problemas, se plantearon las soluciones. Es decir, se plantearon nuestros objetivos para dar solución a esta problemática. Entre los objetivos que encontramos para dar solución al primer ítem, que era tiempo, desarrollamos una aplicación móvil. Entonces, se desarrolló una app que es el eje de nuestro proyecto de intervención. ¿Cuál es el objetivo de la app? El objetivo de esta aplicación móvil es que el estudiante configure, el propio estudiante configura sus tiempos libres en los cuales se le va a generar una alarma o un recordatorio que le va a indicar que debe acceder a un material, ya sea en video, en documento o en la plataforma. De esa forma, el estudiante, por ejemplo, si tiene libre entre la 1 de la tarde y las 2, el sistema le generará una alarma previamente configurado por su docente que debe observar un material para la sesión en la noche. Y esto me ayuda a que este 96% y que a que este 96% de estudiantes puedan acceder a la información en sus tiempos libres desde su dispositivo móvil. Y no tienen problemas de restricción de acceso en los computadores laborales. Esto me solucionaría dos ítems de la problemática que encontramos. Uno, el no acceso a la información por las restricciones que tienen en las empresas y en la visualización de la información en sus tiempos libres. Recordemos que Aula Invertida son videos muy cortos que preparan al estudiante para el tema a desarrollar. Y mediante estas actividades poder desarrollar ejercicios prácticos en las sesiones de formación. Entonces, la app nos va a permitir... La app tiene un acceso para estudiante y tiene un acceso para el docente. Este acceso para el docente le va a permitir configurar el material didáctico que se debe observar. Con esto dábamos solución al primero. El otro punto es que no tenían acceso a la conectividad o no tenían acceso a Internet. Con el apoyo de una herramienta como Excel Learning, Excel... Excel Learning me permite tener todo el contenido que nosotros tenemos disponible en la LMS pero de forma offline. Es decir, que el estudiante va a poder observar ese material o realizar lectura del mismo material que está montado en nuestro LMS. Entonces, cuando el estudiante se desplaza, le entregamos el paquete con toda la información y el estudiante puede revisar su material para que cuando llegue a la empresa pueda realizar los ejercicios prácticos correspondientes. Y con esto solucionamos el problema de conectividad. Y un apoyo que surgió a raíz de la interacción de los videos y de todo el material audiovisual que se debe generar surgió el otro componente el cual están ustedes viendo en este momento que se llama Lightboard. Lightboard es un concepto en el cual yo escribo a través de un vidrio, realizo mis videos de forma interactiva y en el cual lo puedo complementar con presentaciones. Estas presentaciones hacen que el estudiante preste más interés. Recordemos que en los videos tenemos los primeros 15 segundos para recuperar la atención de nuestros estudiantes. Y me sirve para de forma un poquito más interactiva, digamos que semi-personalizada, poderle ofrecer una información de calidad, visualmente muy atractiva y que le permita desarrollar, digamos que otro concepto de formato audiovisual. Entonces, Lightboard como tal me permitía mejorar el entorno audiovisual. Y es un apoyo para Aula Invertida que también me ayuda a mejorar el aprendizaje. De esta forma, entonces, nosotros, digamos que llevamos nuestros objetivos todo orientado a afianzar esta estrategia didáctica. la cual cumplía los objetivos, pero tenía unos problemas de tiempos, accesos y calidad del material con el cual estaban desarrollando estos cursos virtuales. Este es nuestro proyecto de intervención. Este es, digamos, que a grandes rasgos lo que se trató en este proyecto. Y el resultado de esto, este es un ejemplo de la app, de cómo está diseñada. La página está disponible en www.educatia.com.co. Ahí van a encontrar el acceso a la aplicación y de esta forma tenemos acceso al desarrollo de esta app la cual se estableció en conjunto con la empresa Educatia y un programador web en el cual dispusimos de toda esta problemática y encontramos la mejor solución para que el estudiante pudiera acceder a la información, aplicar bien la estrategia didáctica de Aula Invertida y mejorar los componentes audiovisuales y de conectividad que tenía el sistema. Esto a grandes rasgos es mi proyecto de intervención y no me despido sin antes agradecerle al maestro, al padre Javier Hernández y a la doctora Anabel Velázquez, docente, asesor y titular de este proyecto de intervención para la maestría de tecnología educativa. Recuerden, mi nombre es John Jairo Piñeros y acabo de presentarles mi proyecto de intervención. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.